Damas y caballeros, Disney Plus está derrumbándose, Disney Plus está colapsando y probablemente estamos presenciando su final, miren, resulta que Disney se ha rendido, está comenzando a rendirse de Disney Plus, está comenzando a hartarse del servicio de streaming al punto en el cual la compañía del ratón está decidiendo vender parte de las películas y series de televisión que están en Disney Plus a las plataformas rivales y esto es precisamente por el mismo motivo por el cual yo llevo diciéndoles desde hace tiempo y es que esto no es rentable, Disney Plus no es rentable, los servicios de streaming no son rentables, prácticamente ninguno lo es, ni HBO Max es rentable, ni Apple TV Plus es rentable, ni Prime Video, ni Paramount Plus ni el que veas, ni uno de esos es rentable, el que más se acerca a la rentabilidad es Netflix e incluso los de Netflix chicos están en una crisis brutal, recordemos que su CEO incluso ha anunciado que va a abandonar el cargo que se va a ir por completo y la compañía está sufriendo muchísimo, Netflix la está pasando muy mal, hemos visto toda la polémica relacionada con el tema de compartir contraseñas de cómo se ha dicho que supuestamente iban a bloquear cuentas y bla bla bla, todo eso nosotros ya lo hemos visto, todo eso nosotros ya lo hemos comentado en este canal un sinfín de veces, sin embargo damas y caballeros todo parece indicar que la locura está por comenzar y es que miren básicamente Bob Iger ya se dio cuenta de que esto no es rentable, de que Disney Plus no deja dinero, de que han perdido muchísima pasta allí, She-Hulk, Miss Marvel, a quien le importó esas basuras, la gente solo se reía de eso, incluso recordemos que ellos gastaron 150 millones de dólares en el hada madrina de Pinocho en esta basura chicos, 150 millones de dólares, el equivalente a 3 películas de Deadpool 1 en esta porquería, casi el doble de la película del gato con botas, casi el doble de los minions, el doble de los minions chicos, y los minions generaron mil millones de dólares, mientras que esta porquería fue directamente a Disney Plus, Disney Plus una plataforma que recordemos una vez más, ojo y atentos con esto, pierde 1500 millones de dólares al año, y para colmo, la gente ni siquiera lo quiso, la gente odió este producto, les pareció detestable, y por el contrario amaron un producto de Netflix que costó 35 millones de dólares, a ver, no es barato 35 millones de dólares, pero claramente es mucho más barato que 150 millones, creo que saben a qué me refiero, entonces imagínense nada más, esta basura prácticamente está de hecho nominada a la peor película del año, 100% real, y todo esto hecho por Disney Plus, Bob Iger insisto, el nuevo CEO de la compañía se ha dado cuenta de este error, y básicamente aquí nos comentan lo siguiente, dicen, el CEO Bob Iger ya ha realizado varios cambios en parques temáticos, subí los precios, en los estudios de cine, y también nos dicen que el accionista, Pels dice que Disney necesita un nuevo plan, vale, esto es normal, o sea esto es una realidad, Disney necesita cambiar la estrategia, Disney no puede seguir por este camino, y es que la situación está tan mal que yo mismo lo he comentado, hemos visto recientemente como las figuras, los juguetes que está lanzando Marvel, que está lanzando Disney, de los nuevos personajes que ellos están presentando, no venden nada, no venden merchandising, y básicamente esa es la mayor fuente de ingresos de Disney, imagínense, o sea, el personaje de Namor de Tenoch Huerta de Wakanda Forever, lo estaban rematando al 80% de descuento, nadie quería esa basura, nadie quería esa porquería, era un chiste, era una broma de mal gusto, increíble pero cierto, ahora, aquí mismo nos comentan lo siguiente, Walt Disney Company está explorando más licencias de sus películas y series de televisión a los medios de comunicación rivales, es decir, cedérselas, vendérselas, otorgárselas, esto es algo que yo había dicho que iba a terminar pasando, yo había dicho lo siguiente, Antes de la pandemia, e incluso durante la pandemia, entramos en una especie de burbuja, en la cual parecía que el streaming era un negocio que podía tener futuro, y que podía ser rentable, en parte es cierto, el streaming es importante y llegó para quedarse, no hay forma alguna en la cual el streaming se vaya a ir, Sin embargo, damas y caballeros, el gran problema es que la gran mayoría de compañías y servicios de streaming que existen, no podrán sobrevivir, HBO Max tendrá que morir, Prime Video tendrá que morir, Apple TV Plus, cualquiera que te imagines, cualquiera de ellos van a tener que morir, incluyendo quizás al propio Disney Plus, La gran mayoría de ellos, recordemos que tienen muchísimos usuarios, pero todos casi regalados, o sea, HBO Max casi casi a mí me lo regalan en mi servicio de internet, lo mismo sucede con Disney Plus, Disney Plus me lo regalan con Mercado Libre, entonces yo tengo esos servicios gratis, no pago ni un centavo y aún así me los dan, en cambio por Netflix, claro que pago, Netflix no te regala nada, y esa es la diferencia, los usuarios de Netflix pagan y son activos, en cambio los usuarios del resto de las compañías no lo son, aún así Netflix le está costando alcanzar la rentabilidad, pero al final del día yo creo que el resto de servicios de streaming terminarán cediendo, terminarán muriendo y Netflix se quedará como el rey, así de sencillo. Ahora, aquí mismo pues miren, el hecho de que vuelvan a explorar vender sus productos al resto de compañías, pues no los demuestra, no nos demuestra que básicamente ellos ya son conscientes y van a agarrar y le van a ceder sus derechos a Disney incluso, a perdón a Netflix incluso. Ahora, el gigante del entretenimiento con sede en California busca ganar más dinero con su biblioteca de contenido, según personas familiarizadas con las discusiones que pidieron no ser identificadas, ya que las conversaciones son privadas, la medida representaría un cambio en la estrategia, ya que Disney ha tratado en los últimos años de mantener gran parte de su programación original exclusivamente en sus servicios de transmisión o de streaming de Disney Plus y Hulu. Básicamente esto viene por parte de insiders, esto es muy importante comentarlo, pero esta es una información de Bloomberg, entonces puede ser bastante confiable en este tipo de cosas, Bloomberg suele ser bastante acertado, entonces yo creo que hay altísimas posibilidades de que esta información sea cierta. Son insiders, tú sabes que cuando hablamos de temas de insiders o información de ese estilo, hay que tomarlo con pinzas, pero recordemos también que un insider precisamente no revela sus datos, porque si no ya no podrían tener acceso a dicha información, o sea, esa es su forma de poder encontrar esa información, ¿vale? Ahora, aquí mismo nos dicen que le preguntaron a un portavoz de Disney que se negó a comentar. Aquí nos dicen que Disney está trabajando bajo presión para mejorar su desempeño financiero y cambiar su estrategia de streaming. El año pasado la compañía obtuvo sus peores resultados bursátiles en décadas. Yo mismo comenté que en 48 años Disney no había tenido un año tan malo, casi 50 años, casi 5 décadas, medio siglo, sin que a Disney le fuera tan mal. Imagínense nada más. Ahora, aquí mismo nos comentan. Después de que Disney informara una pérdida de 1.500 millones de dólares por su negocio de Disney Plus en el tercer trimestre, la Junta despidió al director ejecutivo Bob Chapek, reemplazándolo con Bob Iger, quien anteriormente había ocupado ese cargo durante 15 años. Entre sus muchos desafíos, Bob Iger también debe hacer frente a una lucha de poder del activista Nelson Peltz. O más bien del... Cuando dicen activista aquí se refieren el accionista, más bien, ¿vale? Que busca un asiento en el directorio de Disney y presiona para lograr un mejor desempeño. Bob Iger, de 71 años, compartirá más de sus planes cuando la empresa informe los resultados financieros el 8 de febrero. Es decir, damas y caballeros, faltan muy pocos días para que nosotros tengamos información de primera mano sobre lo que ha ocurrido con Disney. Personalmente creo que debe haber una ligera mejoría por el tema de Avatar, por el tema de que digamos que la industria cinematográfica se recuperó ligeramente, de que a Disney le han permitido volver a China, ya que Disney obviamente ha agarrado y ha dicho lo siguiente, a ver, los de Disney no son nada tontos. Ellos agarran, son sensatos y piensan, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Bueno, guardar silencio, dejarnos de tontería, si vamos a sacar contenido woke, que sea fácil de recortar para que dicha película se pueda ir a Asia, mientras simultáneamente les lanzamos la versión progre a Occidente. Esas son las tipos de decisiones que ahora ya van a comenzar a volver a tomar Disney otra vez para que de esa forma no pierdan esas oportunidades de negocio. Entonces, Disney vuelve a China, Disney tiene Avatar, la industria del cine se está recuperando en general, por lo tanto puede ser un buen informe para la compañía del ratón. Sin embargo, el 8 de febrero lo sabremos. Ahora, nos comentan aquí que básicamente ya han tomado medidas para revertir las decisiones tomadas por su predecesor Bob Chapek, y también que ofreció fotos gratis y más boletos a precios más bajos a los visitantes de los parques temáticos molestos por el aumento de las tarifas, que fue una de las cosas que yo les comenté, que recuerden que yo les hice un video diciéndoles que los precios de los parques temáticos de Disney se iban a disparar. Esto era debido a que ellos estaban dando cuenta de que Universal, los parques temáticos de Universal, se los estaban comiendo por completo. Entonces Disney necesitaba urgentemente modernizar sus instalaciones. El problema es que Disney ha perdido dinero. Disney está endeudado de dónde sacan la pasta, de dónde sacan la plata. Muy simple. Suben los precios, pueden generar mejores ganancias en los parques, y dichas ganancias las reinvierten para mejorar los propios parques. Suena sensato hasta cierto punto, pero esto molestó a muchísimas personas. Ahora, aquí mismo nos dicen lo siguiente. El veterano ejecutivo de medios prometió rediseñar la estructura organizativa de la compañía. En particular, una medida impopular de Bob Chapek que puso las decisiones sobre dónde y cuándo estrenar películas y programas de televisión en manos de ejecutivos de distribución que no hacen los shows. Total y completamente real. Bob Iger ha dicho que quiere devolver más decisiones a los ejecutivos creativos y poner la reestructuración en manos de su directora financiera, Christine McCarthy, el jefe de ESPN, Jimmy Pitaro, el director ejecutivo de Disney Studios, Alan Berman, y Dana Walden, quien preside el grupo de entretenimiento general de Disney. Entonces, aquí vemos que nos comentan que esas personas perdieron autoridad bajo la vieja estructura, pero ahora les van a regresar dicho poderío dentro de la empresa. Según Bob Iger, consideraría que estas personas son muy valiosas y que Bob Chapek las regrado injustamente. Vale, vamos a ver qué nos dicen aquí. Que la reorganización también resultará en recortes de personal, dijeron las personas, aunque no está claro cuántos perderán sus trabajos. La empresa ya ha congelado nuevas contrataciones. Es decir, desde este momento, Disney ya no está contratando a nadie. Y además, van a comenzar despidos masivos dentro de la compañía cuanto antes. Esto es normal, esto es algo que está ocurriendo en toda la industria. Lo hemos visto, todo Silicon Valley, todo California está derrumbándose por completo. Tanto empresas tecnológicas como empresas de entretenimiento están despidiendo empleados a diestra y siniestra. Esto es un problema generalizado que obviamente se lleva también a la propia Disney. Y ojo, yo insisto aquí con lo mismo. Yo no sé cómo le van a hacer todos esos empleados porque estamos hablando de que muchos de ellos son personas sobrecapacitadas. Entonces, son personas que tienen salarios ya muy altos, muchos de ellos, y que tienen ciertas prestaciones, ciertos beneficios, cierto ambiente laboral, el cual es muy difícil que otra empresa, que otra compañía, se los pueda cumplir. Ese es un grave, grave problema. Ahora, aquí nos comentan lo siguiente. Bob Iger se retiró como director ejecutivo en 2020 y la empresa aparentemente estaba bien posicionada para el futuro. Sus adquisiciones de Pixar, Marvel y Lucasfilm le habían dado a Disney el tesoro más valioso de personajes en el entretenimiento, mientras que el nuevo servicio de streaming de la compañía, Disney+, agregaba millones de clientes al mes. Sí, pero a ver, yo ya he comentado esto aquí. Bloomberg nos va a querer vender la idea de que todo estaba bien con Bob Iger, pero una vez que llegó Bob Chapek, todo se fue al carajo. No. O sea, sí y no. A ver, claro que no estaba bien bajo Bob Iger. Bob Iger estaba inflando la situación de la compañía. Era un globo. Pa, pa, pa. Se inflaba, se inflaba, se inflaba, se inflaba, se inflaba. Y en un punto iba a reventar. Lamentablemente le pasa ese globo o esa pelota caliente, como quieras llamarle, ¿no? La bola caliente, como quieras decirle. Se la pasa Bob Chapek y a Chapek le explota en ese instante. Pero le explotó y fracasó Bob Chapek, producto de las pésimas decisiones tomadas por Bob Iger en primera instancia. Por Bob Iger en primer lugar. Muy pronto, de hecho, les voy a traer un artículo. Bueno, a ver si ya para mañana o pasado en estos días se los traigo. Está muy bueno. Donde varios inversionistas, varios expertos se están dando cuenta de que la adquisición de Fox fue un gravísimo error por parte de Disney. Está como lo oyen. Consideran que el hecho de que Disney haya adquirido Fox fue un error brutal. Y todo a pesar de Avatar y ese tipo de cosas, ¿vale? Y eso fue adquisición del año 2019 Bob Iger. Va, y se están dando cuenta de que no salió bien, de que no está siendo rentable, de que Disney está perdiendo mucho dinero por eso. Y ya lo verán, ya lo verán. Muy pronto sale ese video. Ahora, aquí mismo nos dice que prácticamente que aunque Disney ya otorga licencias de algunos títulos a otras plataformas, incluido Prime Video, comenzó a acumular Disney contenido con el lanzamiento de Disney Plus en el año 2019. Y Disney redujo la licencia de sus propios shows a terceros para impulsar su propio servicio. Se eliminó un acuerdo que tenía de películas Disney en Netflix y la compañía promocionó cuánto de su nueva programación provenía de sus propios estudios internos. Wall Street aplaudió en ese momento porque significaba que la compañía estaba completamente enfocada en desarrollar el negocio de streaming. Sin embargo, el cambio fue costoso, ya que Disney entregó miles de millones de dólares de las ventas de videos domésticos y acuerdos de licencia con otras cadenas. La pandemia obligó a JPEG a inclinarse aún más por el servicio de streaming, lanzando películas originales en servicios de streaming y ofendiendo al talento en el proceso. Claro, eso de ofendiendo al talento en el proceso se refiere a la disputa legal que tuvo con Scarlett Johansson. Recuérdenlo. A ver, yo personalmente considero que fue un grave error, que es un muy grave error lanzar productos a una plataforma como Disney Plus. O sea, el tema de Pinocho, gastar 150 millones de dólares en una película que va directa a una plataforma inviable e insostenible como lo es Disney Plus es una ridiculez y es un sin sentido alguno. ¿Vale? No tiene sentido tomar ese tipo de decisiones. Son absurdas. Yo puedo llegar a entender que tú puedas pensar que Pinocho va a ser un fracaso en cines, pero chicos, que la película ya perdió millones. Por el simple hecho de haberse creado, ya es una película que no genera nada. Y eso es un grave problema para Disney Plus. Ahora, aquí mismo nos comentan que claramente, miren, aquí nos dicen estrenos en cine, y lo que nos van a tratar de comentar en todos estos párrafos es que básicamente Bob Iger lo que busca es dejar de estrenar tantos servicios o tantas películas y tantas series en Disney Plus y dejar de darle prioridad a esa plataforma y a ese servicio de streaming y en cambio priorizar la industria cinematográfica, priorizar las salas de cine. Eso es al menos lo que él considera que es la mejor opción. Y también yo lo pienso, porque insisto, si tú vas a crear contenido original, si tú vas a crear contenido nuevo, llévalo a donde está el dinero. Disney Plus no deja dinero. Tan solo el 40% de sus usuarios, 40, pertenecen a Hotstar, que es un servicio de cable que también es de Disney, ¿no? Pero que está en la India y que la gente lo consume simple y sencillamente porque tiene los derechos de transmisión del cricket, que es el deporte nacional en la India. Claramente las personas, ojo, Disney nada tonto, una vez que tú contratas a Hotstar para ver el cricket, te regalan tu suscripción a Disney Plus. Irónicamente, cuando tú ya tienes tu suscripción a Disney Plus, ya te cuentan como un usuario de la plataforma a pesar de que no consumas ninguna serie y ningún producto. Por eso es que el 40% de los usuarios de Disney Plus vienen de la India y quizás ni siquiera utilizan la plataforma. Triste, pero cierto. De hecho, nosotros habíamos revelado que aproximadamente se estimaba que entre el 25% y el 30% de los usuarios de Disney Plus son medianamente activos. Imagínense, o sea, casi nadie. Esa es la cruda realidad de Disney Plus y por eso, damas y caballeros, Disney, desde mi punto de vista, a pesar de que esto es una clara muestra de derrota también, están tomando una decisión correcta. Es una decisión idónea. De hecho, si yo estuviera en el lugar de Bob Iger, haría exactamente lo mismo. Me parece una decisión óptima, una decisión congruente y una decisión que terminará beneficiando a la compañía, a la empresa. Enfocarse en Disney Plus no vale la pena. Te lo repito, trata de generar la mayor cantidad de ingresos posibles. Yo soy una persona que siempre cree en desarrollar proyectos a largo plazo. Yo soy una persona que siempre piensa en que debemos pensar a futuro, sobre todo, de que debemos tener ese tipo de mentalidad, ¿vale? Sin embargo, también, yo soy mucho de que seas autocrítico y de que veas si dicho proyecto vale la pena o no. Si ves que ese proyecto no vale la pena, si tú crees que dicho proyecto no va a dejar beneficios nunca, pues damas y caballeros, lo mejor es cortar por lo sano. Tan simple como eso. Y básicamente ese es el motivo por el cual yo creo, yo pienso y yo considero que la mejor decisión es indudablemente darle o quitarle prioridad a Disney Plus. Damas y caballeros, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan gozado. Y ¡Vualá! Chicos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!